UTA está cansada de las conversaciones porque su asunto se dirige simplemente al aumento salarial y las empresas están pasando por un mal momento y no solo quieren negociar un aumento salarial sino otras condiciones que están siendo discutidas y conversadas desde hace muchísimo tiempo y que se forman las comisiones y ni el Estado ni la UTA aceptan algunas de las pretensiones que el empresariado tiene que están relacionadas con jornadas de trabajo, con trabajo efectivo, viáticos, etc. Hay un montón de situaciones que deben ser renegociadas, el transporte de hoy no es el mismo de hace 20 años y el convenio colectivo de trabajo que tenemos vigente tiene 50 años. De manera tal que lo que busca el empresariado es una conversación sobre varios temas que están en el tapete. Lo que se pretende por lo menos es que la ayuda que el Estado ha prometido llegue en tiempo y forma. Le voy a dar un caso de la ayuda del gobierno. Nosotros trasladamos a todos los discapacitados y trasplantados y el gobierno nacional arbitrariamente fija un monto que paga sin atender a lo que realmente se transporta y esos pagos no se están realizando. De manera tal que hay un montón de circunstancias que rodean este tema. Esto a modo de aclaración. El fondo de la cuestión son los salarios y la posibilidad negativa de las empresas de acceder a estos salarios. Gracias por ver el video.